En esta segunda parte de los conceptos básicos de silvicultura vamos a hablar sobre la dinámica de rodales y he estado hablando de rodales y no les he dado una definición así que aprovecharé ahorita para darles esta definición que es de David Smith que es uno de los principales especialistas en silvicultura y tiene su libro de texto. David Smith dice que un rodal es un grupo continuo de árboles suficientemente uniformes en alguna característica tal como la composición de las especies, la edad, la calidad de un sitio o alguna otra característica que permita distinguirlo como una unidad de manejo. Es una definición un tanto subjetiva pero les quiero decir que en términos prácticos un rodal es un grupo de árboles que se puede distinguir de otro grupo por alguna característica como lo dice en la definición porque es de una diferente edad porque es una especie diferente y para hacer práctico el manejo de los bosques pues los rodales se delimitan tomando como límites caminos o arroyos o alguna característica el límite de una propiedad por ejemplo y entonces no siempre son rodales uniformes o del mismo tamaño. Entonces toman ustedes como una definición pues que un rodal va a ser su grupo de árboles que va a servirles como una unidad de manejo. Ahora la dinámica de rodales se refiere a los cambios graduales que ocurren en la vegetación a través del tiempo y este tiempo me estoy refiriendo a muchos años. En el bosque existen escalas de tiempo que son muy diferentes a la escala de vida humana y es por esa razón que nosotros no podemos ver muchas muchos de los cambios que ocurren en el bosque y a veces nos ocurre presenciar un ataque epidémico de una plaga a veces nos ocurre presenciar un incendio pero dentro de 200 años lo que ocurra no lo vamos a ver nosotros. Entonces a este tipo de cambios se refieren. Aquí tenemos las etapas de desarrollo por las que pasa un bosque durante su tiempo de existencia y son ciclos que ocurren siempre. En esta figura que elabore trato de ilustrar cómo es esa dinámica. Vamos a comenzar partiendo de que ocurren en el bosque disturbios mayores tales como los incendios de alta intensidad donde se queman hasta las copas de los árboles y hay una mortalidad pues muy alta cercana al 100%. Cuando ocurre un tipo de mortalidad así lo que lo que sucede es que el espacio que queda libre de vegetación va a comenzar a ser usado por una nueva vegetación y esta etapa después de un disturbio natural de alta intensidad se llama etapa de iniciación del rodal. Se caracteriza porque van a llegar muchas especies, no hay límite de espacio por lo tanto no hay competencia, hay una alta diversidad y hay un crecimiento libre pero el espacio es finito. El espacio tanto del suelo como en la parte aérea es finito y por lo tanto en la medida que avanza el tiempo los árboles van a crecer y van a iniciar una competencia y aquí ocurre lo que nos enseñaron a nosotros en las clases de biología que es la selección natural. Van a sobrevivir los árboles más fuertes y necesariamente va a haber unos que van a morir por la competencia, van a empezar a quedar suprimidos y poco a poco van a ir muriendo y las causas de la mortalidad pues pueden ser diversas como el puro sombreado del árbol o porque le llegó a un insecto o una enfermedad y van a sobrevivir solamente los más fuertes. En esta etapa de mucha competencia no hay mucha diversidad de especies y por esa misma competencia se llama exclusión de tallos, etapa de exclusión de tallos. Si no ocurre un disturbio mayor y el rodal sigue su desarrollo vamos a llegar a la siguiente etapa que es la reiniciación del estrato inferior. Lo que quiero que observen es que en la medida que van muriendo algunos árboles de manera natural o por manejo de bosque va a liberarse pequeños espacios de crecimiento por donde va a penetrar la luz y eso va a permitir que la regeneración y muchas especies, no muchas pero sí diversas especies van a tener oportunidad de crecer en la parte inferior del espacio que se ha liberado y esta etapa se llama etapa de reiniciación del estrato inferior. Si vemos la estructura vertical ahora tenemos este estrato superior que la vegetación original y ahora tenemos un estrato inferior de la regeneración que se está reiniciando. Al paso del tiempo la vegetación natural va a ir original, va a ir muriendo. Aquí en este ejemplo vamos a representar este árbol muerto, es este árbol que antes estaba vivo y aquí este árbol que estaba muriendo ahora ya ha caído. Y la vegetación que era regeneración natural aquí ya se está estableciendo. Y poco a poco entonces el bosque o el rodal va entrando en una transición a viejo crecimiento. Y cuando por completo es sustituida la vegetación que fue original, se sustituye por la nueva vegetación. Entonces vamos a tener que ya entró en una etapa de viejo crecimiento. Este rodal en este estado pues puede regresar a algunas de las etapas anteriores en función de qué tipo de disturbios tenga. Por ejemplo puede ser que ocurre un disturbio menor y regresa a una etapa de reiniciación o ocurre un disturbio mayor y va a regresar a la etapa de iniciación del rodal. Tenemos varios tipos de disturbios. Dentro de los mayores tenemos principalmente los incendios de alta intensidad, pero vean aquí que dentro de los mayores también tenemos infestaciones epidémicas de insectos descortezadores o de enfermedades. Entonces desde ahorita vean que los insectos descortezadores, principalmente las especies agresivas, son capaces de causar disturbios mayores. Y tenemos otros disturbios menores como son los incendios de baja intensidad, cuando los árboles son alcanzados por los rayos, cuando el viento tumba un pequeño grupo de árboles, esos son disturbios menores. Aquí tenemos el caso de un disturbio mayor, donde vemos cómo se está reiniciando el rodal, más bien está en etapa de iniciación. Están creciendo las plantas libremente después de la muerte de todos los árboles. Y aquí tenemos un disturbio menor, donde solamente va a morir un grupo pequeño de árboles. ¿Y qué sucede? Pues cuando un disturbio causa la muerte de los árboles, se libera el espacio de crecimiento en el cual pues va a ser ocupado por otros árboles de la misma o de diferente especie. Aquí tenemos estos tocones de árboles que fueron derribados y aquí tenemos la vegetación que está ocupando el espacio de crecimiento. Y las prácticas silvícolas pues son aquellas que son aplicadas para mantener o mejorar las condiciones de la vegetación con los diferentes objetivos que tenga, que se tenga para el manejo de un bosque. Y las prácticas silvícolas tratan de imitar el efecto físico y biológico de los disturbios naturales. Tenemos que hay prácticas silvícolas que se hacen para generar la regeneración natural, ¿sí? Que son métodos de reproducción o cortas de regeneración y otros tratamientos que son intermedios y que son cualquier otro tratamiento que se da después de que la regeneración ya sea establecido. Estos han sido algunos conceptos y espero que les sean de utilidad en las lecturas que están leyendo y en el próximo vídeo ya específico sobre la ecología de insectos descortezadores.